Igualmente en el mes de abril debemos solicitar a la agencia regulatoria la autorización de inicio de ensayo clínico con Soberana 01 y 02 en población pediátrica, porque también necesitamos cubrir la población pediátrica. Sí, que por ahí está la mentira de que si había problemas con los niños, no se ha vacunado ningún niño en Cuba. Comienza en abril probablemente si se autoriza el ensayo clínico en niños. Que debe comenzar, o sea, que estos ensayos serían en niños en edad escolar de 5 a 18 años, iniciando el estudio en el grupo de 12 a 18. Una vez demostrada la seguridad en este grupo, se continúa con el grupo entonces de 5 a 11 años.